Y tienen jugadores en el centro del campo con calidad, físico y con una idea clara de cómo jugar y cómo apretar y de cómo enfrentar a los rivales. Es la dificultad del dínamo que genera la que nos preocupa y la que nos ocupa y la que vamos a tratar de contrarrestar, siendo conscientes del potencial que ellos tienen, no solo aquí, también allí. Creo que fue un partido mucho más complejo de lo que hizo el resultado y mañana lo va a ser mucho más. Entonces, tenemos que estar preparados para competir y para dar nuestra mejor versión, que es lo único que nosotros podemos controlar y aspirar. Yo creo que ellos tienen una manera de jugar muy clara, a margen del resultado, que creo que luego, lógicamente, la van a potenciar más. Es un equipo que va a por los partidos desde el inicio y a por los rivales y creo que es lo que van a hacer. Pero es lo que habitualmente han hecho y lo que además tienen jugadores para ello. Entonces, bueno, yo espero un partido muy intenso, con mucha agresividad por parte de ellos, con un equipo con mucha velocidad, mucho físico y con un equipo que también sabe jugar al fútbol. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que esperamos. Pero insisto, tenemos que estar concentrados en nuestra respuesta, en lo que nosotros tenemos que hacer y lo que podemos hacer, que es lo que realmente podemos controlar. Bueno, nosotros conocemos lo que es, llevamos tiempo en Europa y las competencias europeas. Los equipos buenos como es el Dinamo, que domina con claridad su liga y prepara muchas veces, casi en exclusividad, las competencias europeas, tienen mucha experiencia. Han competido a un gran nivel en la última Champions, en la última Europa League. En definitiva, es un equipo que está acostumbrado, al final, el hacer ese tipo de comparaciones no son reales. Al final, es un buen equipo contra un buen equipo, cada uno con sus objetivos y cada partido y cada eliminatoria es diferente. No entraría a comparar las ligas. Yo creo que hay muchísimos futbolistas, ellos tienen muchísimos jugadores internacionales y jugadores que pueden jugar en cualquier liga sin ningún tipo de dudas.